Música 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 Primera estación, Cristo vive, ha resucitado. En la ciudad santa, Jerusalén, la noche va dejando paso al primer día de la semana. Es un amanecer glorioso de alegría desbordante, porque Cristo ha vencido definitivamente a la muerte. Cristo vive, aleluya. En los suburbios suele poner, aquí yace. En cambio, en el de Jesús, el epitafio no estaba escrito, sino que lo dijeron los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Cuando todo parece que está acabado, cuando la muerte parece haber dicho la última palabra, hay que proclamar llenos de gozo que Cristo vive porque ha resucitado. Esa es la gran noticia, la gran verdad que da consistencia a nuestra fe, que llena de una alegría desbordante nuestra vida y que se entrega a todos hasta a los muertos ha sido anunciada la buena noticia. Porque Jesús abrió las puertas del cielo a los justos que murieron antes que él. Cristo, que ha querido redimirnos dejándose clavar en un madero, entregándose plenamente por amor, ha vencido a la muerte. Su muerte redentora nos ha liberado del pecado y ahora su resurrección gloriosa nos ha abierto el camino hacia el Padre. Gracias. 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 Gracias.